En este marco de nuevas medidas que en el día de ayer estuvimos dialogando y comunicándonos con el Ministro de Salud de la Nación, con el doctor Ginés González García, donde ya habíamos anunciado el día lunes la solicitud formal y concreta de la autorización para llevar adelante lo que es las reuniones familiares, tal cual lo dijo nuestro gobernador. En este marco, el día de ayer nos autorizaron para llevar adelante el día domingo 6 las reuniones familiares, tal cual como venían siendo, es decir, una vez por día, solamente va a ser el día domingo, es la autorización que tenemos en horario que va desde las 11 a las 23 horas hasta 10 personas y con la idea de que podamos respetar que sean espacios ventilados, es decir, que no sean espacios estrictamente cerrados para que podamos de alguna forma mantener las medidas básicas de las recomendaciones que venimos repartiendo desde hace mucho tiempo. Como estamos en un momento bastante delicado y crítico con respecto a la pandemia, queremos ser concretos en este aspecto de decirles y pedirles a nuestra gente, a nuestros cordobeses, que apelamos a lo que es el compromiso y la responsabilidad social individual. Ustedes van a ver los números acá. En los últimos 7 días hemos tenido más de 2.000 casos, 2.000 en concreto 2.293 casos, 1.047 en capital y 1.530 en el interior. Y al tener la autorización nacional para llevar adelante este domingo 6 las reuniones familiares, apelamos a la responsabilidad y al compromiso social e individual de nuestra gente para que podamos cumplir con las recomendaciones y las normativas actuales con el objetivo de que después no tengamos consecuencias que no buscamos, que no queremos, como por ejemplo los brotes debido al incumplimiento de las pautas y de las recomendaciones actuales. Les decía recién, la idea es que las reuniones las podamos llevar adelante en lugares donde podamos tener una ventilación adecuada, en lugares que no sean estrictamente cerrados, en lugares donde podamos tener un espacio donde podamos mantener distanciamiento social, donde podamos higienizarnos y lavarnos permanentemente las manos, tal cual las normas que venimos pregonando desde hace tiempo.